En donde hay educación, no hay distinción de clases. Confucio, filósofo chino. Hace algún tiempo, platicando con un hombre de negocios importante, me platicaba algunas experiencias de su pasado. Me decía que, habiendo nacido en una familia muy humilde, había tenido que salir de su pueblo natal siendo aún muy niño, para ayudar en la economía de la familia, temeroso de pasar hambres. Había desempeñado múltiples oficios y como ayudante de una tienda, descubrió su vocación de comerciante. Intrigada por su situación académica, le pregunté, cómo le hizo para equilibrar la escuela y el trabajo simultáneamente. Me contestó con una expresión brillante en sus ojos. Yo estudié hasta sexto de primero. Hasta sexto de primero le pregunté, tratando de entender si era realmente lo que había escuchado. Sí me comentó, hasta sexto de primero. Y no solo eso, me reprobaron en lectura, en silencio, en conducta y hasta en recreo. Pero eso sí me dijo, era yo muy bueno en matemáticas y ayudaba a mis compañeros en sus tareas. Era evidente que este hombre no había terminado su educación primaria y que había utilizado su potencial autodidacta para salir adelante. Con el tiempo dejó su trabajo de ayudante y a la postre creó su propio negocio. No solo eso, más adelante, ante la necesidad de atender clientela de extranjeros, compró un libro de inglés ilustrado en el que aprendió las palabras básicas para cerrar sus ventas. Mismas que me repetía una y otra vez, como retando su mente y demostrándose a sí mismo y a mí que no las había olvidado a pesar del tiempo. La educación cambia la vida de las personas. Cambió la vida de ese personaje que era mi padre. No solo cambió la vida de él, cambió la vida de su familia, cambió la vida de su descendencia, cambió la vida de su entorno. Estamos hoy reunidos en este lugar emblemático, en donde se han acotado temas familiares, económicos, sociales, ambientales, y la educación no es la excepción. En esta megaregión calibaja, cohabitan dos comunidades distintas, con dos idiomas distintos, dos culturas distintas, divididas no solo por esta barra, por esta valla física, sino por una serie de diferencias que representan un reto importante para la formación académica de ciudadanos del mundo que deben representar dignamente y con calidad ante los retos del contexto global. La frontera de México y Estados Unidos están íntimamente ligadas por la economía. Nuestras regiones producen de manera conjunta un sinómero de productos y servicios que luego distribuyen al mundo entero. Pero para transformar nuestra región de una conocida, porque ofrece mano de obra de bajo costo, en una que desarrolle tecnología de alta calidad, se requiere educación también de alta calidad. Para ello, los esfuerzos tienen que ser conjuntos y titánicos. Los gobiernos de ambos países han puesto sobre la mesa iniciativas muy importantes, como la fuerza de los 100 mil, las Américas, promovida por el presidente Obama, proyecta 100 mil promovida por el presidente Peña Nieto. Han ofrecido una cantidad de becas importantes para estudiantes extranjeros a través de las diferentes embajadas. Las instituciones educativas han hecho lo suyo y lo han hecho bien, han trabajado en ferias de movilidad internacional, diseñado programas a través de los cuales pretenden que todos sus estudiantes vivan una experiencia internacional durante su vida académica, intercambios, programas de doble grado, estancias cortas, han incorporado en la currícula el idioma inglés. Sin embargo, todos esos esfuerzos son insuficientes. Hay mucho por hacer. Es necesario sincronizar los planes de estudio de México y de Estados Unidos para propiciar la movilidad internacional, crear nuevos empleos, mejor remunerados, hacer que nuestro talento regrese a México, incorporarlo nuevamente a la dinámica económica, cultural y social del país, abrir espacios a todos los niveles educativos para que nadie se quede sin escuela, incrementar los índices de retención y eficiencia terminal. En fin, la lista es larga y pudiera seguir de manera interminable. Sin embargo, es momento de hacer un alto en el camino, hacer un acto de reflexión y preguntarnos quién, cómo y cuándo documentará los resultados de todos los esfuerzos realizados. ¿Qué haremos con esa información? ¿Cuáles son las estrategias que tomaremos para reforzar el paso? ¿Qué motiva a las nuevas generaciones a sumarse a estos esfuerzos? ¿Cómo se tendrán que preparar los educadores para atender necesidades desconocidas todavía de las nuevas generaciones? El reto es mucho, muy grande. Por eso es que todos nosotros tenemos que sumarnos para hacer de esta calibaja, esa megaregión bicultural, bilingüe y sin barreras que todos hemos anhelado. Muchas gracias.